Recién lo que adelantaba Juan, hay un ala dialoguista, hay una necesidad de un sector de la oposición que se empezó a dar cuenta que con las posturas irracionales que están teniendo, no se va a ningún lado y que las encuestas empiezan a reflejar también que los perjudica, porque hay un alto porcentaje de la sociedad que quiere una paz frente a la pandemia y la primera imagen que habían dado de frente a la pandemia unidad para dar respuesta. Bueno, ¿qué es lo que está pasando Juan? A ver. Bueno, tal cual lo marcabas vos Gato, la verdad es que hay dentro de la oposición un ala que intenta por lo menos salir a la superficie y decir, miren que no estamos todos de acuerdo respecto a esto. Si te parece vamos a empezar escuchando al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que claramente quiere ser el líder de la oposición, claramente también está de alguna manera enemistado puertas adentro con lo que es el ala más macrista, con el propio Mauricio Macri. Enemistado en términos, si se quiere, políticos dentro del mismo partido y uno no nota demasiadas diferencias incluso en la forma de administrar, tal vez en la ciudad de Buenos Aires. Pero si te parece, lo escuchamos Horacio Rodríguez Larreta y la palabra diálogo dentro de la oposición por lo menos en esta oportunidad. Trabajando muy coordinadamente con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia, con quienes todos saben, somos de partidos políticos diferentes, pero la política queda de lado. Estamos trabajando 100% en equipo, es la manera, yo estoy convencido que es mi responsabilidad hacerlo. No tenemos lugar para las divisiones, menos en un momento como este. Nosotros tenemos que poner el bienestar de la gente, así como lo hemos expuesto en términos de la salud, en todos los temas, por encima de cualquier diferencia política. Y el único camino para eso es el diálogo, ¿no? Porque también lo dije hace unos días cuando de la reforma judicial, yo estoy convencido que es una reforma que requiere, dado que compromete el futuro de la Argentina, que estamos hablando de nuestras instituciones, requiere un debate más profundo y un consenso más amplio. Yo creo que hoy esta situación de crisis, este desafío que enfrentamos, nos dan todas las condiciones. Nosotros tenemos hoy una, soy parte yo, ¿no? De una oposición que está muy unida, que es responsable, que tiene una visión sobre el futuro y que está dispuesta a dialogar. Así que este es un camino de diálogo que tenemos que sostener más allá de la coordinación que tenemos con el virus. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta hoy, también María Eugenia Vidal, ayer lo comentábamos, también María Eugenia Vidal diciendo, no es malo negociar con el oficialismo, hay que encontrar consensos. Dialogar no es ni ofenderse, ni someterse, ¿no? Totalmente, no quiere decir estar de acuerdo necesariamente. Importante lo que decimos, no son casualidades que hayan salido a hablar Larreta y Vidal con este discurso. Y yo te decía recién, cuando hacíamos la venta, de alguna manera, bueno, se está empezando a dar una discusión que nosotros, obviamente, no vemos, pero que en definitiva es la discusión de fondo, dentro de Juntos por el Cambio, que son las candidaturas. ¿Por qué digo esto? Patricia Bullrich, presidenta del PRO hoy, claramente tiene la idea de ser candidata a algo el año que viene, las elecciones de medio término. Pero claro, ¿dónde sería candidata? ¿En la Ciudad de Buenos Aires? ¿Le gustará a Larreta que Patricia Bullrich sea la candidata del PRO en la Ciudad de Buenos Aires? No. Indudablemente no. Le preguntaron a María Eugenia Vidal, justamente, en el diálogo que tuvo ayer con Joaquín Morales Solá, le consultaban dónde va a ser candidata o dónde se imagina como candidata. ¿Le gustaría jugar en la Ciudad de Buenos Aires? ¿No taparía a Patricia Bullrich? Sí, pero fue gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. ¿También fue funcionaria de la ciudad? Sí, pero... Bueno, una gobernadora que tenía oficinas en la Ciudad de Buenos Aires también. Sí, bueno, pero no creo, no, me parece que de jugar juegan la provincia, ¿eh? Pero Gato, en el armado del PRO, de Juntos por el Cambio, ¿qué ganan los palomas o ganan las, digamos, los más salvajes? Yo creo que a esto hay que ver qué quiere hacer Macri también. Hasta acá es una goleada de los halcones. Porque Patricia Bullrich dijo el otro día, nos ponemos a la cabeza de las protestas o nos van a pasar por arriba. También, pero vos sabés que en el PRO lo que mejor maneja son las encuestas, ¿no? Ahí llegaba el momento, papeles sobre la mesa, encuestas. El armado político serio hoy lo está haciendo Horacio Rodríguez Larreta. Y sí, porque si uno lo ve, la verdad que la impresión es que está dinamitado el PRO, no es... Y no, obvio, exactamente. Igual ellos abroquelan rápido, yo te insisto siempre con esto, e insisto y celebro... El tema es, hay que ver ahí, yo no sé cuánta información, Juan, de por qué Lustó lo fue a ver al presidente Alberto Fernández a Olivos, hace una semana atrás. Yo sí sé que hubo mucho, bueno, ayer te lo decía, lo que sé es que hubo mucho enojo de puertas adentro, justamente de la ala más dura, diciéndole, no, estamos en pie de guerra. No está mal que se den esa reunión, aparte... Que dialoguen... Están en pie de guerra, pero quieren dialogar, entonces que se pongan... No querían dialogar, no sé, escuché eso hace un rato. No, no, digo, el ala más dura, digo, Patricia Urrich está lejos de cualquier tipo de diálogo, es así, digamos. A mí, ¿sabes lo que me pasa cada vez que escucho lo del dialoguismo? Me parece tan eufemístico todo, porque realmente, llevándolo a la cuestión de la reforma judicial, no escuché una propuesta. No hay propuesta. No escuché nada, entonces, ¿de qué diálogo están hablando? Fíjate vos, porque la oposición siempre, a ver, discute proyectos y se presentan proyectos de mayoría y proyectos de mayoría. Cambiemos no presentó proyecto alternativo de reforma judicial. O sea, eso, para ellos es una mancha, porque vos estás en el cuerpo legislativo por excelencia, y ¿cuál es tu función? ¿Presentar proyectos? Y si no presentás proyectos, ¿qué haces? Yo insisto con esto, ustedes me dicen que no, pero yo creo que puede haber posibilidades de la búsqueda de consenso, aún hoy, en la reforma judicial. No, puede ser, o sea, yo no lo descarto, digo lo que veo hasta ahora, hay un discurso y en los hechos pasa otra cosa, y lo que se ve es un partido absolutamente dinamitado, donde está cada uno jugando a salvese quien pueda, cada uno con su discurso, además, ¿no? Porque sale uno a alentar la protesta callejera y sale otro a decir, no, nosotros no somos, ¿no? Sí, hay un juego de policía bueno y policía malo. Sí, bueno, es medio clásico también en Cambiemos, en Juntos por el Cambio, ¿no? Esto, como lo hacían con Carrió, ¿te acordás? Si les parece, la escuchamos a María Eugenia Vidal, sembrar la duda, por lo menos, respecto de una posible candidatura el año que viene en la ciudad de Buenos Aires. Yo nací en la ciudad, viví la mitad de mi vida en la ciudad y la otra mitad de mi vida en la provincia, y ahora estoy viviendo hace unos meses en la ciudad nuevamente. Es difícil, es como elegir entre la familia de origen y la familia que uno forma después cuando se casa. Es una elección muy difícil. A mí la provincia me dio enormes satisfacciones, me dio momentos difíciles, pero es un lugar que, como dije alguna vez, del que yo me enamoré. Bueno, la dejó picando, Vidal diciendo, bueno, coqueteando con las dos ideas, con la idea de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Como veníamos marcando, hay toda una discusión, puertas adentro, que empieza a darse respecto de los lugares en las listas del año que viene, de quién va a encabezar y quién va a ser el referente de Juntos por el Cambio o la referente de Juntos por el Cambio en la ciudad. Obviamente, Horacio Rodríguez de la Reta dice, yo soy el jefe de distrito, yo merezco poner ese lugar en la lista. Por eso también Vidal claramente es alguien que representa más los intereses de la Reta que los de Mauricio Macri o de Patricia Bullrich hoy dentro del PRO. ¿Quién reapareció en escena pública? El expresidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó. A ver. El quien ha reivindicado la rosca de siempre. La rosca, sí, sí. El espiado por Mauricio Macri justamente por ser discolo. Bueno, apareció y mirá lo que dijo. Gracias a los más de 800 participantes de este Zoom, Argentina tiene una salida a la crisis que es el diálogo político. Fijate el denominador común, la Reta Vidal Monzó, diálogo político, los tres al mismo tiempo, en la misma semana reiterándolo. Sigamos buscando la moderación y el centro. Bastante, bastante más elocuente. Sigamos buscando la moderación y el centro. No irse a los extremos. Exacto. Necesitamos acuerdos para proteger a la clase media y potenciar a los sectores productivos. Bueno, Monzó está trabajando con Horacio Rodríguez Larreta, en el armado de Rodríguez Larreta. Bueno, nosotros mostramos los mensajes de Nieto a Macri que seguían de cerca a los diputados que responden de alguna manera a Monzó y demás. Además, que por el tema Vicentín, Nieto le decía, lo llamé, dijo que responde a vos, digamos, claramente hay una interna ahí y hay mucho ruido. Veías ahí un tuit de Monzó que dice, bueno, busquemos el centro, moderemonos y demás. ¿Quién salió a decir directamente, la cosa light no va de ninguna manera? Mirá lo que es esta textual. Yo te voy a preguntar a qué crees que se hace referencia. Patricia Urri dice, la cosa light no me cabe. La coca. La coca light. Podría ser, pero no. Se refiere a Horacio Rodríguez Larreta, en una nota con... Pero vos fijate otra cosa, yo te voy a decir que es también importante. También apareció, a través de un WhatsApp, en estas horas, Elisa Carrió. ¿Y Elisa Carrió qué habló? Dijo que había que ir al centro, que no había que ser extremistas, que no había que adueñarse de las marchas. También con un mensaje muy moderado, ¿eh? Me parece que hay una interpretación que se puede hacer desde lo económico y lo político. Si vos el año que viene tenés una economía que rebota fuerte, como se prevé después de este año, desastroso, ¿no? Por supuesto. Tenés un rebote económico importante. Los que sean más extremistas me parece que van a quedar medio desubicados. Si vos tenés una economía que no rebota tan fuerte, que tiene problemas, que se generan devaluaciones, por ahí sí los discursos más extremos se imponen. Pero en este momento me pareciera ser, por cómo estamos plantados hoy, que los más moderados tienen más chances hoy por hoy de conseguir apoyos que los extremistas pensando en 2021. Yo insisto en que hay referentes políticos, particularmente dentro de Juntos por el Cambio, que sin la grieta, sin esto, sin boicotear esto de la cosa la y sin boicotear los acuerdos, no sobreviven dentro de la política. ¿Por qué? Porque no aportan ideas, porque no aportan al debate, porque no tienen nada para aportar más que esto, más que la grieta. Por eso constantemente apuestan a la división, porque si no, en el debate cotidiano, en el ring, sin pegar abajo del cinturón, no tienen demasiadas chances. Para cerrar, si te parece, lo escuchamos justamente hablar de todo esto a Santiago Cafiero, hoy en el Concil de las Américas. Porque la salida de la pandemia va a suponer que la diligencia en su conjunto, política, empresarial, gremial, social, nos podamos sentar y pensar sin hiperideologización. La hiperideologización lo que trajo a la Argentina es un gobierno anterior que fracasó. Nosotros tenemos que ser pragmáticos, tenemos que poder avanzar con una agenda de desarrollo, tenemos que poder avanzar con una agenda que quizás discutamos y quizás no nos pongamos de acuerdo en todos los detalles, pero estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo en cosas importantes. Creo que tenemos que dejar de lado los juegos de suma cero, eso no nos ha llevado a ningún lado. Yo creo que el gran desafío que tenemos por delante, los argentinos, las argentinas, los empresarios y las empresarias, es discutir desde nuestros valores y con todas las cartas arriba de la masa, pero con un fuerte pragmatismo y poder avanzar en un modelo de desarrollo con inclusión para nuestro país.